Y la protagonista de este carnaval ¿Qué fue? Es nada más y nada menos ¿Quién? Que la solterísima ¡Qué solterísima! ¡Ay, la he extrañado! ¡Yo! ¡Flavia! ¡No! ¡Ay, no! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, qué pide a tu cuerpo! ¡Qué pesada que eres! ¡Qué pide a tu cuerpo! ¡Flavia! ¿Cómo estás? ¿Todo bien? ¿Cómo estamos, Flavia? Bien, contenta de estar aquí Danzando canciones ¡Lanzando no! Bien bronceada está la Flavia ¿Sí? Es la base, creo Tan bronceada no la veo Tan bronceada está Está crudita, vida Está un poquito crudita Oye, Flavia Pregunta de cajón Solterísima ¿Sí? Enamoradísima ¿Enamorada? De la vida ¡Ah! ¡Nos asustamos, hijita! ¿Por qué te asustamos? O sea, ya el pasado recontra fue Ya está Sí, sí Al pasado Pisado Bien pisado Uno no mira atrás nunca Siempre para adelante ¿Sabes qué, hijita? Pisado y te lo digo con el taco Y te lo digo con el taco Oye, pero ¿por qué tenemos que sacar el tema de Ojo para la Ojo? Sí, ¿por qué? Siguiente diciendo que lo pasado, pasado Ay, ay, ay No entiendo, Marco Es que hay temas del pasado de Brasil Es que no me parece pertinente Recordar algunas cosas del pasado Marco, a veces te portas mal tú, ¿ah? Es que lo que pasa es que Ojo está en Brasil en modo carnaval Y estamos hablando de carnavales acá Pero queremos poner un videito de este, ¡qué churro! ¿Qué te parece? ¿Van a poner un video? Oye, ¿con quién se ha ido, ah? Flavia, ¿tú quieres estar en modo carnaval? Sí, pero ¿por qué tengo que estar viendo a... ¡Ah, qué buena pregunta! Porque justo cuando yo llego me lo quieren poner Aquí se levanta por la copa Que vamos a poner ese video Yo creo que Marco es buena gente y no lo sé Nunca, no lo vamos a poner Mira, mira lo que tenemos para ti, por favor, Flavia El verdadero carnaval del amor ¿Qué? ¿Qué es eso? Miren, ahí está ¡Vamos, música! Ahí va, ahí va Hemos traído el carnaval del amor Oye Flavia, por Dios Un chacay de a veinte o cinco al lado ahí, ah Incomodarte jamás, ah Bien colorido, veo buenos cuerpos ahí Sí, sí, lindo, señor ¿Tú sabes por qué se han inscrito a este carnaval del amor? No Porque se han enterado que está 100% disponible Exacto Hoy dicen que es el día del soltero Yo no sabía que el soltero tenía un día Sí, sí Hoy, hoy, hoy Previo a San Valentín Sí Pero es verdad o no lo hemos inventado No, es en serio, es en serio No, es en serio, Pita, de verdad Y mira, y como no te podemos llevar a Brasil porque no tenemos mucho dinero Te vamos a llevar a la avenida de Brasil Cerquita nomás para que pases un carnaval Está bien, hay mil chicos guapos ahí, así que Sí, chulos Está buena la vista Mira, acá te vas a acompañar Y los seis guapos que están ahí, miren este video, Alan Ay, no, no lo vayas a poner, Pia, Alan Hoy en Mande, quien Mande Flavia Laos Más espectacular reaparece en este verano caliente Y solterísima se atreve a disfrutar del carnaval del amor Con varios guapos aspirantes a su corazón Eso Ya está aquí con nosotros Flavia Laos, efectivamente soltera, contenta, guapísima, feliz Febrero es el mes de los carnavales Qué rico Algunos se van, no sé, a Río Janeiro, ¿no? Sí, y a otras les traemos Río Janeiro No hemos ido al carnaval de Río Janeiro Nos llevarán a un día Yo se he ido, Pita, yo se he ido Pia, pero para qué estás a ir a Río Janeiro, por favor ¿Quieres ir a Río Janeiro? Te cuento que... Te encantaría Te cuento que Lima Limón me mandó hace muchos años a mí a Río Janeiro No te creo Yo me fui con el marco a Río Janeiro Oye, qué alejado Sí, tú sabes lo que es Pero bueno Ahora las condiciones son diferentes y yo te cuento algo El verdadero carnaval El original El que tiene color, pintura, música, gente cariñosa, buena, divertida Ya no irá ¿Dónde lo encontramos? Con Reina, con toda ¿Con todo? ¿No sabes dónde está? No, no ¡En Cajamarca, pues! ¡Cajamarca! Oye, ¿dónde se fue a Cajamarca? Más de 100.000 personas Oye, tenemos que... ¿Cómo se celebra realmente el verdadero carnaval en el Perú? Creo que Morelia y la casalla no Adelante, lo vemos Para los amigos, se mande a quien mande Van a María Pía y la Carlota ¡Ale, vamos! ¡Ale, vamos! ¡Agueta! Con la policía no se juega Aquí la alegría, la algarabía se contagia Si el verdadero espíritu del carnaval quieres disfrutar ¡A Cajamarca tienes que llegar! Ubicada en la cordillera de los Andes y con bellísimos paisajes Cajamarca es la ciudad más esperada del año Por su apasionante carnaval Que este 2024 celebra por todo lo alto Aquí se quedaron en el 2020, ¿ah? Se han quedado con el traje de COVID Pues, 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 claro, pues De todas maneras se vive el carnaval ¡Ah! Ahora vamos a espantar al virus del aburrimiento Que vive el carnaval de Cajamarca ¡Ah! ¿De qué planeta ha llegado usted, mami? ¡Marte, Marte! Aquí las calles se convierten en escenarios Donde más de 150 mil visitantes Juegan con pintura, agua y mucha alegría Una flechadita, mi camarero Porque hace años está sin nadie, sin amor Le flecho, le flecho Para que tenga una siquiera Hasta las abuelitas, mira, Ramoncito Tomando su chelita, la mamita Pintura, color y tradición y mucha agua ¡Uh! Más de 27 mil litros de agua En esta cisterna, Ramoncito Así se celebra el carnaval Hemos encontrado a los hermanos perdidos de Carlota Mi papi, mi Ricky, mi rey ¡Cuálita! Ahí con la banda de los Pitufina, Ramón El mejor carnaval, el mejor carnaval ¡Vamos! ¡Está cansado el Pituf! Y si por si acaso en este carnaval cajamarquino Tienes un poquito de hambre Frito con ceviche y su chicharrón con su mote Y por si acaso un poquito de pinturita también ahí Para darle el sabor tradicional Ahorrando su platito para que venga A todo dar para gozar ¡Viva la carnaval! En las calles, en los estadios y en las plazas Esta es una fiesta de nunca acabar Cajamarca, la capital del carnaval ¡Que viva Cajamarca! ¡El mejor carnaval del Perú y del mundo! ¡Está en Cajamarca! Oye, que divertido, la verdad, buenísimo El carnaval tenemos que ir de todas maneras la próxima Por eso Morelia no regresa Sigue en Cajamarca Yo estuve en Pucallpa también este fin de semana Y me han tirado talco, pintura, agua, todo A los carnavales están bravos Pero si vas a Cajamarca Tú sabes que tienes que ir a jugar con todo Mira, no hay respeto ni para la policía Dios mío Así es, los carnavales son así, pía Ni la reina se salvó Pero en mente que todos lo toman bien Pero en mente que todos lo toman bien Y siempre con respeto, ya lo saben Oye, es increíble la cantidad de personas Me cuentan que ya los hoteles estaban ya full Y lo que han hecho es con carpas En la calle De verdad Todo está full Que sigan disfrutando los carnavales de Cajamarca Vamos de viaje hijita Yo pago los pasajes No hay ningún problema por eso Porque Flavia también quiere ir de viaje con nosotros Flavia, ¿cómo estás mi reina? Te cuento que la Flavia no deja de mirar a los chicos Obvio Tiene la mirada así pero enfocadísima ¿Ya tienes algún cuerpito que te haya gustado más de los seis? ¿Quieren que lo revele de una vez o lo dejamos para dentro de un rato? Mejor para dentro de un rato Pero anda mirándolos bien Sí, estoy ahí observando Porque hoy día ya sabes que te puedes ir acompañada, Flavia Además te cuento algo más ¿Qué? ¿Te gusta Luis Miguel? Sí Más adelante Se viene el concierto Luis Miguel Y hoy aquí en MQM ¡El Luis Miguel! Soy yo ¡Mi Luis Miguel! ¡Ah, no! Pero se va a entusiasmar la Carlota Deja, mi hijita Que Luis Miguel Ya me compré mi entrada ¿Cómo decías tú? Mi papi, mi Mickey Mi papi, mi churro Mi Mickey, mi rey Una cosa de locos Oye, ¿van a venir muchos Luis Migueles? Pero esto va a ser más adelante Porque ¿qué tenemos acá? Ahorita No, ahorita no Ahorita tenemos el carnaval Ahí está Ahí está Del amor De la solterísima Flavia Laos Oye, Flavia Tú estás disfrutando de tu soltería, ¿no? Eh, sí Sí, sí, la verdad Estoy dándome mucho tiempo para Entrenar Para hacer mis shows y todo En verdad voy un mes así ¿Un mes ya? Sin descansar Así, pero así ¿Y qué requisito tiene que tener El chico que quiera venir a conquistarte? ¿Hay algo específico que estés buscando? Mira, físicamente Así a simple vista Un buen cuerpo Que tenga sus abdominales Bien marcaditos O sea, más o menos Como el cuerpito de amarillo ¡Ey! Ese tiene one pack Ese no cuenta One pack no Six pack Charlotte El chiste de carnaval de Cajamarca Era hace cinco minutos Quiero que por favor pongan tu cara de susto No la agarró, no la agarró No ¡No! 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 ¡No!